la raza me acaba de llegar un paquete que estaba esperando desde hace días ya de mercado libre vamos a recibirlo quédense a ver el vídeo porque es algo bueno es algo que nos va a servir para el canal así que esperen lo esperamos exactamente una semana no sé por qué se tardaría tanto si supuestamente llegaba en tres días tres o dos días según eso era el envío el full el rápido y vamos a abrirlo a ver qué tal viene es algo que está hecho para seguir grabando vídeos para mejorar un poquito el contenido entonces vamos a abrirlo este es el paquete que compré es un selfie stick pero lo que me gustó de este es que está muy sencillo de usar y tiene muchas características muy buenas por ejemplo aquí es donde le pones el teléfono se abren así las patitas estas aquí es donde pones el celular obviamente trae pues para diferentes medidas de los teléfonos y la cualidad que tienen todos los selfie stick de poder estirarse para tomarse las fotos pero este se conecta por vía bluetooth trae este pequeño controlcito que está aquí simplemente lo levantas hacia arriba lo conectas directamente a tu teléfono por vía bluetooth y cuando quieres tomar la foto simplemente presionas el botoncito o puedes ponérselo aquí o si tienes el celular grabando como yo lo estoy haciendo en este momento simplemente presionas el botón y comienza a grabar y cuando yo vuelvo a presionar el botón deja de grabar o cuando le presione me toma foto cuando le presione deja de tomar fotos entonces eso es lo bueno eso fue lo que me gustó y no sólo eso también te sirve como un tripié lo pones así y le pones el teléfono y ya tienes un tripié esas son las características que tiene que a mí me gustó me va a ser de mucha utilidad va a servir mucho para tomar fotos para grabar principalmente cuando empecemos a salir más por ahí o cuando empecemos a tomar fotos en grupo o unos vídeos en grupo y así de fácil cabe en la bolsa simplemente dentro de esa en la bolsa lo pones así y listo como fácil de usar sencillo y con varias utilidades entonces y otra cosa muy barato también lo agarré en descuento no recuerdo me salió alrededor de 200 250 pesos más o menos es un muy buen precio para todo lo que te ofrece y pues esto nos va a seguir sirviendo mucho para el canal y pues ya tengo otras cosillas pensadas ahí para comprar también para seguir dándoles mejor contenido y poder seguir grabando mucho mejor para todos ustedes así que ya saben no olviden compartir con sus amigos no olviden suscribirse no olviden darle like que eso nos va a ayudar a crecer mucho más en este canal que apenas está comenzando y pues miren aquí está el controlcito y hasta aquí el vídeo de hoy saludos raza cuídense mucho y que la sigan pasando muy bien que tengan excelente día